Hola, ¿qué pasa? Estoy aquí, metido aquí, en este vídeo para vosotros porque fui a comentar una cosilla que me habéis preguntado unos cuantos. Os quería comentar por encima qué es lo que hago yo cada vez que quiero distribuirme mi música, porque os comento dónde lo hago y demás, y más o menos cómo lo hago, y os dejo siempre el enlace en la descripción, pero aquí me he querido extender un poquito para que sepáis un poco cómo va, y para que veáis que no es mentira, que esto es que yo lo llevo utilizando un montón de años y lo podéis comprobar. Os voy a poner un ejemplo de una canción que estoy haciendo de mi nombre de Shadek, que es el de Bravely. Esta es la canción que estoy haciendo. Yo qué es lo que haría, por ejemplo, ahora. Yo me metería aquí en el apartado de este distroquillo donde pone protege tu música, y donde pone distro lock le das, entras, y ahora arrastras tu canción aquí en medio. Entonces ya la proteges, y ya nadie te la puede quitar, y ya te queda tú tranquilo, ya puedes dormir tranquilo en la cama. A la hora que tú quieras, te ponen un flip con el ojito de fondo, que no te moleste, te lo ponen turco, que ese no sé por qué ayuda mucho, y... ¿te imaginas? Una vez que ya esté protegida, lo que yo haría sería, por probar que esto es un... Me dan dos brazos. Lo que yo haría sería probar esto que le has metido nuevo, que se llama Mixea, que te masteriza la canción. Lo mismo no funciona, pero tú pruebas, arrastras tu canción y te das ciertas opciones. Entonces puede mejorar tu canción o no, ya depende de... Porque si tú le mandas una cosa que suena muy mal, es probable que no funcione. La canción esta le he puesto mi intro de nombre, Federico. Está igual, ellos. Entonces ahora mismo me la estás generando, me estás generando como una masterización. Y aparte la puedes comparar en el momento con tu propia canción, con la versión tuya, a ver si está mejor o peor. Porque si está peor no te conviene. Mira, ya me la ha masterizado. Vamos a escuchar cómo sonaba la original, ¿vale? Vale, ahora vamos a escuchar cómo suena masterizado, ¿vale? Lo mismo. Además que podéis probar. Si le damos aquí a más brillo, más calidez o la intensidad más alta y más baja, varía. Ya, acorde a lo que vosotros queráis, lo apretáis mal, lo apretáis menos o no lo utilizáis. Ya lo que vosotros veis. Esta es una opción que os da, que es un pago suplementario, pero la verdad es que es una buena opción, ¿sabes? Para que veáis el contraste entre original y masterizado, lo voy cambiando, ¿vale? Fijaros. La verdad es que yo personalmente noto el cambio. Por ejemplo, creo que me ha dado más... El master me lo ha apretado más y aparte me ha dado más estéreo. El proceso que te da está bastante guay. Entonces yo quería ahora, una vez que... Tú veis que esta es la versión final, la descarga, que te da varias opciones. MP3 te da guap y te da también guap a más calidad todavía. Todas las opciones que tú tengas las tienes ahí y una vez que ya lo tengas listo, pues ya las subes. ¿Y qué hacemos para subir? Como podéis ver, esta es la lista de la gran mayoría de las canciones que tengo subidas y veis que son de punyazo y que están subidas a DistroKey. Una barbaridad de canciones desde hace un montón de años. Estas son de las primeras que yo subí y a medida que va subiendo, pues va haciendo las más nuevecitas. Esta, por ejemplo, fue la última que subí, la de Forgive Me con Eleps. Bueno, porque es lo que tuve que hacer, me tuve que meter en subir y le di a subir música, que pone la distribución más rápida del mundo. Aquí en el apartado de servicios te dice dónde se sube, ¿no? Por defecto se te señalan todas, por ejemplo, Spotify, Instagram y Facebook. Está guay porque si tú quieres subir una canción a Instagram, automáticamente en la historia te puede aparecer tu canción. Amazon, Deezer, que Deezer está muy pegado. Claro, música. Eso no lo he visto yo en mi vida. Claro, música. Un montón de plataformas distintas que están, la verdad, bastante bien. Luego debajo te dice qué número de canciones quieres subir, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo solo subí una canción sola, ¿no? Pues le doy una canción, un single. Debajo, lanzas con anterioridad. Hombre, lo suyo es que no, le das a que no y punto. Abajo el nombre, ¿no? De los artistas, ¿eh? Como yo, la última canción que subí fue una colaboración, pone Punyazo y ELEPS. Debajo te vienen algunas marcas para que le eches un vistacito, ¿eh? No vaya a meter la pata, ¿eh? Que te vienen a buscar los de DistroKey a tu casa con un palo. Son 15 notas y te piden la clave del Netflix. Luego debajo te dice la fecha de lanzamiento. Tú la reflejas y ya está. Además la puedes poner relativamente pronto. Yo, por ejemplo, la misma semana he tenido que subir la canción un miércoles y el mismo lunes ya la estaba subiendo y el miércoles ha dado la casualidad que se ha subido bien. Así que si lo haces con prisa también vale. Debajo, soy de discográfico. Yo aquí directamente he puesto el punyazo que no... Es como que tú eres tu propio sitio de discográfico, así que no hay problema. Pone la portada, que lo suyo es que sigas las pautas que te vienen a la izquierda. Yo lo suelo subir, por ejemplo, en PNG y en 3.000 por 3.000. Te vienen especificaciones y viene súper bien. Luego debajo el idioma. Y en el idioma, si la canción habla en español no la vaya a poner inglés porque eso no te va a ayudar. Debajo, eliges los géneros. Si tú ves que tiene una mezcla de género, por ejemplo, tiene duster, pero tiene cumbia, pues pon cumbia y pon duster. Debajo, en canción, pones el título, intenta escribirlo bien, no lo escribas regulín, ¿sabes? Escríbelo lo más correcto posible. Y ya debajo ciertas pautas como incluimos al artista invitado en el título de la canción. En mi caso no, yo no la puse así. Incluimos la versión en el título de la canción. Es por si tienes la canción más corta o más larga. Yo, por ejemplo, suelo subir canciones que suelen ser Radioedit. Ya tú si quieres lo acortas o no. Luego, ahí metes el archivo que yo te sugiero que lo subas en web. La de Adobe Atmos es para cosas de cine. ¿Eh? ¿Tú eres cine? ¿No? Pones en compositor que tú escribiste esta canción. En el nombre pones tu nombre completo y demás. ¿Letras explícitas? Pues si dice Motherfucker, le pones que sí. Si dice, ah, My Little Pony, pues pones que no. Esa es. Es una versión para radio. Yo generalmente suelo poner que no. Instrumental, pues ya depende. Yo suelo poner que no contiene letras. Un clic de previsualización por si tú quieres añadirlo o decir qué parte es la que más te gusta de la canción. Entonces tú reflejas. A partir de los 30 segundos es el sitio, ¿sabes? El precio de la canción aproximado que quieres poner. Y aquí debajo ciertas opciones que te dan extra. Que yo generalmente no las utilizo, pero para que quieras, pues está perfecto. Que tú las pones por si tú las necesitas. Ahí te viene Discovery Pack, contenido y ideas de YouTube. El maximizador de tienda, número de teléfono no social. Eso no lo había visto yo, por ejemplo. Esto es una cosa nueva que estoy viendo ahora. Normalización del volumen por si tu canción está floja, pues te la aprietan. En Tiddle por ese precio te pueden poner un máster exclusivo para esa tienda. O dejar un legado que es que pagas una vez solamente. Y ya, aunque tú dejes de utilizar esta página, las canciones siguen subiendo. Entonces está muy bien. Y abajo lo de las casillas importantes, esto hay que enseñarlas las todas. Léetelas bien y luego le das a listo. Una vez que ya esté listo, lo envía y ya en máximo dos o tres días ya está subida la canción. Y está perfecto, ¿sabes? Os tengo que recordar ya para terminar que abajo en la descripción tenéis un enlace. Que si os registráis, a mí me dan dinero. Te hacen un 7% de descuento y la verdad que está bastante bien. Y aparte a mí me dan punta. Te conviene, ¿no? ¿Tú quieres arpullazo, eh? ¿No quieres arpullazo? ¿No te has registrado con mi código si no? ¿Argo he tirado? Pero regístrate con mi código. Eso, recuerda que lo tienes abajo. Ya más o menos te lo explica así por encima. De vez en cuando lo recordaré. Que yo creo que esto le viene muy bien a cualquier artista que está intentando crecer. Así que nada, no me voy a enrollar más, ¿eh? Ahora va ahí la cumbia en la cocina. Estamos vueltas, sí. Nos vemos, familia. Adiós. A tomar por culo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo de puta madre. Pues ya está.